El 19 de diciembre pasado, el asesor del senador provincial López Muntaner, Matías Valdés, fue retenido por personal policial en la intersección de Avenida 25 de Mayo y San Martín, luego de haber protagonizado una fuerte discusión con un médico en el consultorio de maternidad del Hospital Argentina Diego, donde se presentó acompañando a su mujer embarazada a hacer una consulta. Una fuerte discusión en el interior del consultorio hizo que personal de seguridad del nosocomio activara el botón antipánico y por ello Matías Valdés fue retenido en la vía pública. Luego de denuncias y contradenuncias realizadas, el lunes siguiente, 22 de diciembre, la mujer regresó al hospital materno, donde de acuerdo a lo informado oficialmente luego de los estudios médicos de rutina y de la evaluación de su estado, el equipo médico decidió realizarle una cesárea para preservar a la bebé del riesgo que corría en el interior del utero de su madre. Maya Valdés pesó al nacer 500 gramos con un cuadro de prematurez extrema. Durante la madrugada del martes pasado, falleció. Ayer, su padre Matías Valdés presentó una denuncia por homicidio culposo, por omisión y abandono de persona y encubrimiento. Hoy nos encontramos acá en el hospital, hace un par de minutos, y nosotros ingresamos con el personal policial. Posterior a eso, estuve haciendo la denuncia en la fiscalía de la UCI número 6. La denuncia que le llevamos adelante es por el posible delito de homicidio culposo, por omisión y abandono de persona seguido de muerte. Lo que nosotros queremos establecer con el tema de la denuncia es saber si realmente el abandono de persona que hace el doctor Moreno tiene incurrencia en la muerte de mi hija o no. En el día de ayer, mediante el velorio de mi hija, los doctores de la neonatología se comunicaron inmediatamente por teléfono conmigo para informarme. La doctora del hospital de niños materno infantil, la doctora Caramelo, había incurrido dentro de la neonatología para pedir la historia clínica de Maya bajo el concepto que el doctor Moreno la necesitaba para establecer algún tipo de denuncia hacia mi persona. Es por eso que hoy se les pidió al día el secuestro de las historias clínicas, como es el número material que nosotros tenemos como para ver si es realmente lo que pasó. Por la poca información y al menos en el medio, nosotros estuvimos consultando en estos días, veníamos con la duda que hubiese pasado si Moreno me la hubiese atendido y le hubiese aplicado el día viernes la maduración. Los médicos de la neonatología de acá no nos afirmaron, pero se haya podido, al aplicar el viernes, la maduración pulmonar definitiva, pero si hubiese sido de una muy gran ayuda para mi hija, esa atención hubiese sido el día viernes, no el lunes, como lo que pasó. ¿Cuál fue el cuadro que tuvo Maya y que desencadenó en su muerte? Maya ya en sí ha sido muy complicado, una prematura con todos sus órganos vitales inmaduros. La disfunción y lo que ha pasado a las 2.40, entró en un paro agrorespiratorio y falleció después de dos horas de un trabajo de la doctora, ha visto que la verdad ha puesto mucho y más de lo que tenía que poner. Lamentablemente hoy mi hija es víctima de las corporaciones de salud que funciona en esta provincia de Buenos Aires. Es llamarlo por su nombre. Acá la verdad más que es el FEMEBA. El FEMEBA conjuntamente con estos tipos que tienen cadenas de células dentro de los hospitales públicos y en todos lados. Funcionan de esta manera y yo ya no me cambio más. Me han intentado callar desde la gestión municipal, me han intentado callar desde otro lado, pero yo no me voy a callar más. Si quieren salir a decir, yo soy esto, yo creo que lo haga. Pero yo me voy a ir y quizás lo haga, no tenga ningún tipo de modificación. ¿Cuáles son los próximos pasos legales o las medidas judiciales que usted aguarda? El próximo paso, yo creo que en el parapurso del día o más tarde o mañana, va a haber un allanamiento dentro del hospital. El hospital va a liberar el secuestro de las historias originales. Yo en este momento tengo copia fiel de las historias. El segundo paso, yo creo que va a llevar un proceso largo de oso. Pero más allá de eso, hoy estuve en comunicación con el jefe del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. También hoy adelante le dije a la directora por qué no había mandado todavía ningún material sobre el expediente de Gustavo Moreno. El ministro se había comprometido a hacer el sumario administrativo ministerial para la suspensión definitiva de Gustavo Moreno, pero obviamente no se pudo llevar adelante por la demora o por el encubrimiento de la doctora Caramelo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!